Francisco Tayana, autor del libro Argentina-China y el Mundo. Buen día, Francisco. A este lo conozco. Buen día. Encantado de tenerte con nosotros aquí, con Nora Lafón, con Ricardo Plazaola, con Diego Carbone, con los queridos compañeros que nos acompañan, Horacio del Prado, Waldo Cacela, Andrés Gelman, Alfredo Gelman desde Italia. Estamos todos acá reunidos en la mañana de Juan Domingo. Este es Juan Domingo de Pascua, de resurrección de Jesús. Me reía un poco con algunas definiciones tuyas, como si alguien habla de China más de 15 minutos sin contradecirse, seguro que está sanateando. Claro, son muchos millones de personas, muchas religiones, muchas culturas paralelas, ¿no? No, efectivamente, digamos, China es realmente un país que cuesta a veces dimensionar, digamos. Estamos hablando de lo que es esencialmente una civilización en sí misma, una cultura que surgió de manera autóctona hace unos 36 siglos, una de las continuidades culturales más sorprendentes en la historia humana, y un país de algunas dimensiones que solo podrían definirse como colosales. El tercer país más grande del mundo en extensión, los 9 millones de kilómetros cuadrados, donde habita algo así como la quinta parte de la humanidad, 1.400 millones de personas distribuidas en 56 nacionalidades, con lo cual a eso se le suma, además, ser la segunda economía más grande del mundo, con lo cual realmente es un país que a veces cuesta justamente tomar noción de su tamaño, de sus profundidades y su longevidad. Y es por eso que justamente me parece que la riqueza de China es justamente en esas contradicciones tan inmensas que tiene. Además, si estás a Perón cuando decís que la única verdad es la realidad, que es bueno ver a China como es, y no como uno cree que es, ¿no? Efectivamente, y me parece que a veces ahí el gran desafío es poder entender a China en sus propios términos, entendiendo que no solo es otra civilización, es otro universo moral, es otro sentido común y son otras coordenadas ideológicas que a veces desafían muchos de los presupuestos que tomamos no solo en Argentina, sino en Occidente en general. Y solo porque podamos traducir palabras del chino a términos equivalentes en español o en inglés no implica que eso necesariamente signifique la misma cosa. ¿Por ejemplo? La palabra derecho. A ver. Digo, porque son tradiciones políticas muy distintas, sí, podemos traducir palabras como derecho. Ahora, la filosofía política china no viene de la tradición europea, digamos, ni Platón, ni Locke, ni Rousseau son los que formaron esa visión del mundo. Fueron los legalistas chinos, fueron Confucio, fueron los taoístas, y todo eso también llevó a una interpretación nativa y ciertamente muy particular del marxismo-leninismo. Con lo cual es necesario entender también que es otra cosmovisión, es otro parámetro de la legitimidad política, es otro concepto del rol del individuo dentro del conjunto, que realmente desafía nuestros presupuestos, nuestras proposiciones. Hablame un poco del tema ese, el rol del individuo en el conjunto de la comunidad, para los chinos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que es lo que podremos llamar una civilización confuciana, de la filosofía política de Confucio y sus precesores y sus sucesores, pero es más fácil definirlo en esos términos, en las cuales la estructura social se basa mucho más dentro del lugar del individuo en el colectivo. Esto no implica, digamos, que sea una sociedad más altruista que la nuestra, pero es una ciudad menos individualista, digamos. Es una sociedad en la cual la construcción de una persona y sus objetivos tienen mucho más que ver con cómo es esa persona valorada dentro del conjunto. Y menos pensado, como lo pensamos en Occidente, sobre todo en las últimas décadas, en los últimos siglos, como un desarrollo particularmente original de un individuo. Sino, por el contrario, digamos, es una sociedad donde la cohesión, la armonía, diría Confucio, son valores muy superiores a la originalidad, por ejemplo. Y yo lo vi mucho eso en los pueblos originarios nuestros. La idea de la comunidad por encima y lejos de la idea del individuo, ¿no? Absolutamente, no solo acá en las Américas, sino en buena parte del resto del mundo, porque ahí, bueno, nuevamente, digamos, con nuestras asunciones. Entonces, en realidad lo que es muy novedoso en la historia de la humanidad y lo que es muy excepcional es el concepto que Occidente ha desarrollado el individuo, lo cual es mucho más la excepción que la norma. Nosotros simplemente como vivimos dentro de ese universo moral, lo hemos normalizado, lo hemos interiorizado, y asumimos que esto ha sido así en todos los lugares y en todos los tiempos, lo cual es estrictamente falso, digamos. Las concepciones colectivas de la gente, en general, fueron, digamos, la principal categoría de identidad. No tanto este concepto de una persona sola y sus capacidades de desarrollo. Francisco, ¿se deriva de esta concepción una concepción sobre la propiedad, por ejemplo? Sí. Sobre todo, bueno, ahí, también, digamos, en la China actual, la República Popular China, hay que tener en cuenta que es un sistema marxista-leninista donde gobierna el Partido Comunista de China. Y esto a veces parece una obviedad, pero es necesario remarcarlo. China no es un país capitalista. Han tenido apertura, tienen sociedad de consumo, han hecho reformas de mercado, pero no es un país capitalista en varios sentidos muy fundamentales. Y solo para mencionar un ejemplo, digamos, es un sistema en el cual el Estado y el partido mantienen una potestad enorme de dirección, supervisión y control sobre la economía en su conjunto. No es un sistema en el cual el sector privado tenga capacidad de desafiar al gobierno ni de imponerle condiciones que fueran contra los intereses de este. En términos mucho más claros, en la República Popular China el dinero no es una fuente de poder. Yo lo adiviné un poco, me pareció, bueno, yo no entiendo nada de China, pero me pareció cuando desapareció el dueño de Alibaba durante tres meses o cuatro, que no estaba en ningún lado. Yo dije, este ha querido avanzar en alguna línea internacional con su dinero y le han puesto un bonete porque desapareció de todos los lugares que solía frecuentar y como a los seis meses volvió a reaparecer públicamente al frente de la empresa. Claro, nuevamente, o sea, estos grandes magnates que han surgido, esas grandes fortunas, ese peso sobre la economía nacional, no se traduce en capital político, a diferencia de lo que sí sucede en países capitalistas, que en general pueden ser definidos más cercanamente a una plutocracia, en el sentido de que el aparato político pasa a responder a los intereses de los grandes grupos económicos. Esto no es el caso en China. Sí, un poco es el caso de Argentina. Donde el círculo rojo... Sí, digamos, Argentina sí es un país capitalista, absolutamente, y los grupos económicos más importantes tienen un peso sobre el conjunto de la sociedad que es mucho más fuerte, absolutamente. Totalmente, totalmente. Se me ocurre, vos hablás de 36 siglos, dijiste, sobre el origen de esta civilización. Deben tener una concepción del tiempo muy distinta a la nuestra, ¿no?, que tiene 200 años en el caso del país, 500 en el caso del descubrimiento... De América. ...del supuesto descubrimiento de América, y no sé si 1.000 o 1.500 años de civilización llamada moderna. Sí y no. Digamos, es una pregunta compleja. Por un lado, sí, China ha tenido una continuidad civilizatoria inmensa. Por otro lado, la República Popular China es un país que ha existido durante los últimos 74 años. En ese caso, podemos decir que la República Argentina es bastante más antigua que la República Popular China. También depende dentro de qué línea histórica busquemos inscribirnos. Actualmente nos encontramos celebrando el Domingo de Pascuas, parte de la religión cristiana que también llegó y se propagó por el mundo, y fue muy influida por lo que fue el Imperio Romano, que a su vez también ha sido heredero cultural en muchos sentidos de los griegos, que también tienen conexiones bastante fuertes con lo que fue Mesopotamia o hasta el Antiguo Egipto. Entonces, digamos, a pesar de ser un país relativamente joven, Argentina, no dejamos de poder inscribirnos en legados históricos y disatorios también milenarios, lo cual también me parece que es un punto a enfatizar, porque también, esto se los he escuchado decir a académicos chinos en debates, en encuentros, hablando de justamente que a pesar de a veces está la observación de, bueno, Estados Unidos es un país mucho más joven que China, los propios académicos chinos, bueno, no subestimamos el hecho de que también son herederos de una civilización clásica que ha existido también durante milenios, y ese capital cultural sin duda se encuentra presente, y está muy, digamos, ha penetrado muy profundamente en nuestras inquis. Me pareció que, al igual que la India, que Pakistán, que Bangladesh, China, con el famoso gol de Diego de la mano y el otro maravilloso gol en el Mundial del 86, ¿también se sintió representado por Argentina? ¿Incluso a partir de la guerra que libró Argentina contra Inglaterra? Bueno, hay un par de cosas, digamos. China, la República Popular China, se define y se percibe a sí misma como un país en vías de desarrollo, como un miembro del sur global, y es una postura que ha tenido, digamos, desde sus inicios diplomáticos. En ese sentido, sí, existe, digamos, lo que podríamos definir como una solidaridad tercermundista, bien clara. En el caso particular del fútbol, el fútbol es un deporte bastante de nicho dentro de China, un nicho dentro de un país de 1.400 millones de personas, sigue siendo mucha gente, pero no es un deporte que despierte grandes pasiones. La NBA sigue siendo mucho más popular que la FIFA, por ejemplo, sin dudas. Porque ellos también sufrieron a los ingleses, por eso pensé que también, como en el caso de India, había cierta simpatía con nosotros, ¿no? Sí, esa simpatía existe. Diría que, digamos, China siempre ha mostrado mucho apoyo por el reclamo soberano argentino sobre las Islas Malvinas, y los gobiernos argentinos siempre han apoyado la política de reunificación pacífica de China. Sin embargo, o sea, eso diría más a un nivel de alta política. Más como con el ciudadano de a pie, la referencia principal de Argentina tiene más que ver con Messi o en su momento Maradona. Porque en la historia china, al ciudadano chino común, la guerra de Malvinas, no fue un evento particularmente significativo. Distinto de, si estamos hablando de cuadros del partido, que sí es un evento geopolítico que miraron de manera muy cercana, y es un pilar fundamental en la relación de ambos países. Francisco, te está escuchando Claudio Orellano. ¿Querías hacer una consulta, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz Juan Domingo, felices Pascua de Resurrección. ¿Qué tal, Francisco? Un placer. Te he escuchado mucho tiempo ahí en el programa de tu madre y Claudio Villarruel, haciendo tus incursiones desde China. Bueno, a mí lo que me interesaba es saber cómo está la situación entre China y Taiwán, ya que China desplegó todo un arsenal militar en torno a la isla de Taiwán, aprovechando la visita de la, si no me equivoco, de la presidenta taiwanesa a los Estados Unidos. Contame cómo está geopolíticamente ese tema. Buenas, Claudio, ¿cómo va? Bueno, el caso de Taiwán es bastante delicado. Para aquellos que nos estén escuchando, que no estén particularmente familiarizados, lo que sucede es lo siguiente. En el escenario mundial hay dos entidades que afirman ser el único gobierno legítimo de toda China. Una, la República Popular China, que controla todo el continente, el 98% del país. Y la llamada República de China, que fue la facción nacionalista que perdió durante la guerra civil y cuyo gobierno se relocalizó a la isla de Taiwán, también conocida como la isla de Formosa. Desde entonces, la situación se ha mantenido, en términos generales, estática. Por eso a veces hablamos de países que reconocen a China o reconocen Taiwán. Lo que estamos diciendo es si reconoce al gobierno de la República Popular o al gobierno de la República China. Actualmente hay, si no me equivoco, alrededor de 13 países que reconocen a la República China y no a la República Popular China. De estos, el país por lejos más, en mayores dimensiones, actualmente es Paraguay. Fuera de eso, está Guatemala y un par de naciones isleñas repartidas aquí y allá. Digamos, el 99%, el 97% de la comunidad internacional reconoce el gobierno de la República Popular. Eso a nivel diplomático. A nivel geopolítico, la situación es la siguiente, y por esto es delicado. Actualmente no está claro que el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de la República Popular China, esté en condiciones de retomar la isla de Taiwán en el plazo de dos semanas que haría falta, antes de una intervención militar por parte de los Estados Unidos, que afirmo varias veces el año pasado que intervendría justamente. refuerzos que vendrían de las islas de Okinawa y de Guam. Digo, actualmente no está claro, no significa que no lo puedan hacer, simplemente no es una victoria asegurada, lo cual da un margen para errores de cálculo de parte de cualquiera de las partes involucradas. El detalle es que si China mantiene el gasto militar, segundo presupuesto militar más grande del mundo, a este ritmo, para finales de, digamos, para el 2030, sin duda va a estar en condiciones de retomar la isla en los plazos que haría falta. Esto significa que si Taiwán quisiera dejar de definirse como República China y declarar la independencia, lo cual significaría en la práctica una declaración de guerra, tiene una ventana de oportunidad muy limitada para hacerlo. Esto se complejiza, además, con el hecho de que Taiwán es el principal productor de semiconductores del mundo. Es una factura absolutamente vital para toda la producción tecnológica en la economía mundial. Con lo cual, la situación es, por ahora, bastante delicada y no se ve claramente una salida política posible, digamos. Durante, de cierta, hace 15 o 20 años, algunos asumían que eventualmente se podría hacer con Taiwán lo que se hizo con Hong Kong, es decir, lo que llamaban la solución de un país, dos sistemas, que es que Hong Kong se integraba cada vez más al continente, pero manteniendo una autonomía en sus leyes, en su sistema de gobierno, en su sistema económico. Esto fue, esta opción, digamos, quedó anulada después de las protestas de Hong Kong que vimos en el 2019 y una política de integración bastante más enfática por parte del continente. Al estar anulada esa opción política y viendo esta cuenta regresiva, hay un nivel alto de tensión alrededor de Taiwán y, sin dudas, es uno de los principales posibles focos de conflicto a nivel global. Y a veces, digamos, muchas veces se enfatiza la cuestión de la interdependencia entre Taiwán y China, la interdependencia entre Estados Unidos y China y lo que todo eso significa para la economía global, pero, como historiador, debo subrayar el hecho de que simplemente porque nadie quiere que haya un conflicto, no implica que no vaya a haber un conflicto. Entonces, en ese sentido, creo que la situación de Taiwán y su relación con el resto de China debemos seguirla con mucho detenimiento. Más, sobre todo, teniendo en cuenta desde la visita de Nancy Pelosi, la titular de la Cámara de Representantes a Taiwán, que eso desató una ola de críticas por parte del gobierno chino. Digo, para comparar, para hacer una analogía, ¿se puede decir que Taiwán es a China lo que Ucrania es a Rusia o son dos contextos diferentes, Francisco? Son contextos muy diferentes. Para empezar, Taiwán no es un país independiente y no se declara como un país independiente. Tanto el gobierno en Taipei como el gobierno en Beijing, ambos afirman lo mismo legalmente, que es que hay una sola China de la cual la isla de Taiwán es parte. El gobierno de Taipei simplemente afirma que ellos son el gobierno legítimo de toda China. Esa ha sido la postura hasta ahora. Ucrania es un país independiente, reconocido como un país independiente, con un lugar en las Naciones Unidas. Taiwán no. Eso a nivel, digamos, más el derecho internacional, a nivel estratégico, Taiwán es una isla. Y eso complejiza mucho cualquier opción militar. Pensemos que si la República Popular China quisiese tomar control efectivo de la isla, tendría que llevar adelante el operativo anfibio más grande en la historia humana, considerando que los operativos anfibios son la clase de operativo militar más complejo que existe. En un contexto, además, en el cual las armas avanzadas se han desarrollado mucho y no tenemos muy claro cuáles son sus capacidades, porque se han producido cosas muy novedosas que no han sido probadas en el campo de batalla. Con lo cual, también es difícil medir exactamente cuál es la correlación de fuerza actual en el Pacífico Occidental. Francisco, te agradecemos muchísimo esta nota. Sos uno de nuestros referentes con China, finalmente, como el querido Sabino Baca Narvaja. Una generación que viene directa de la gloria de lucha de los 70. Así que siempre sos bienvenido y es un gusto y te vamos a volver a molestar. Muchísimas gracias, Martín, por el espacio. Felicitaciones por el libro. Fuerte abrazo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.